A varias semanas de haber sido sentenciado a cinco años de prisión más ocho de libertad condicional por el homicidio involuntario de Juan Ricardo Hernández, Pablo Lyle enfrenta ahora un proceso civil en su contra y en contra de su cuñado Lucas Delfino, por parte de la familia de Loxiso, quienes buscan recibir una compensación monetaria por su pérdida. Así lo confirma la experta penalista Sandra Hoyos. Existe un tema en el caso civil, aparentemente están demandando, las aseguradoras han negado el derecho de pagarle a la familia de la víctima, entonces hay un litigio civil que está ocurriendo en estos momentos. En estos momentos están demandados Lucas Delfino y Pablo Lyle. El caso está vigente, está en las cortes de Miami-Dade en estos momentos, no tenemos más detalles al respecto en términos de cuándo será la próxima audiencia o cuáles son las propuestas para llegar a un acuerdo, porque como sabemos esos temas se mantienen confidenciales aún fuera de la vista de la Corte, entonces hasta que no lleguen a un acuerdo no tendremos esos detalles y o hasta la próxima audiencia donde ya tendremos un poco más de información si esto va hacia juicio o si esto va hacia una mediación y una conciliación de lo que está pidiendo cada parte. Pero escuche la suma millonaria a la que la familia del oxizo Juan Ricardo Hernández podría acceder. Sabemos, hemos escuchado que es entre un millón y cinco millones, pero realmente esa información no se puede confirmar en estos momentos. Para Ventaneando con información de Monserrat Rosas. Este programa de televisión se llama Ventaneando y que el que no cae resbala. Ventaneando es Ventaneando. Desde nuestra ventana te vamos hoy a acompañar. Ventaneando, 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 Ventaneando. Desde nuestra ventana te vamos hoy a aventanear.